Alguna vez fue árbol mi guitarra Alguna vez fue árbol Por eso cuando vibra yo oigo pájaros El sonido del bosque y la enramada Por eso al tocarla oigo esas voces Que atesoran dentro de su caja Alguna vez fue tronco mi guitarra Alguna vez fue rama Un luthier le dio cuerpo y le dio alma Por él aquel madero y esa guitarra Dos manos la crearon dos artesanas Para que otras, las mías, la tocaran Mis manos la acarician como amante Mis penas y alegrías ella guarda Conserva aún los trinos de esos pájaros Que en ella hicieron nido Cuando era árbol Alguna vez fue árbol mi guitarra Alguna vez fue árbol Por eso es que su sombra me repara Y encuentro solo en ella mi descanso La música de montes y sabanas Con sus cuerdas sonoras me regalan Mis manos la acarician como amante Mis penas y alegrías ella guarda Conserva aún los trinos de esos pájaros Que en ella hicieron nido Cuando era árbol Que en ella hicieron nido Cuando era árbol Carlos Cerrilla Autor, compositor, productor argentino Con más de 2.500 canciones escritas Pone a consideración de cantantes y productores Su amplio repertorio Con más de 2.500 canciones escritas Con más de 2.500 canciones escritas